No es mi hijo, pero como si lo fuera. Yo tengo cinco hijos. Y una mujer. Gracias a ella, he podido dedicar prácticamente la vida al hogar. He trabajado mucho con doña Irene. ¿Con quién no? ¿A quién no me he enseñado? ¿De quién ahora he aprendido? Cientos y cientos de títulos y títulos. Pero, todo pasa y... nada. Porque esto le queda... no vale para mucho. Yo, después de todo lo que han hecho mis compañeros del doraje, lo digo en una palabra. Yo no me he sentido toda mi vida. Me han preguntado actores, porque he dirigido muchos actores españoles y muchas películas españolas, prácticamente a todos los directores. Pero, Claudio, tú te sientas realizado con el doblaje? Totalmente. Totalmente. me han aprendido hacer teatro. Pero, Claudio, con cinco hijos, tú lo puedes enseñar estando en ese año por treinta días, mañana y tarde sin jugar. y yo, yo lo siento. A mí me encantaría hacerte este protagonista, que además protagonista me parece de un hombre de teatro. pero ahora no puedo. Y me siento muy a gusto, y me siento totalmente realizado. Ya, al final, sí, tuve que hacer teatro, me lo pidieron, por favor, yo tenía más tiempo que lo hice. Y el último título de teatro fue El hombre llamante. Y, pues, poco más, ahí tenéis mis películas y que os vais a canchar con gesto, que fue el señor que dijo que gracias a mí a un hombre de España. Lo que demuestra que los actores, actores verdaderos, porque son todos ellos muy buenos, además de buenos compañeros, admiraban el trabajo de los compañeros, y de los que lo hacían bien. Cosa que aquí no sé mucho. Y yo me acuerdo de decir, que ya mis años, pues, es que usted, con su, usted, don Claudio, después de lo que ha sido, después de esto, usted vivirá tranquilo y viviré tanto de producción. Necesito poder igual que tu hijo. ¿Y qué es que haga? Que me quede viviendo de la pensión esta famosa que no da. Yo no me compré pisos con el dinero de las pensiones. Otro sí. Por desgracia, compañeros. Pero, creo, la vida es así. Yo me he entregado por completo a mi trabajo y a mi familia. nada más. Y lo hecho, hecho está. Ahí te vais a rácula, te vais a... hermano, el amor. Te voy a dar las gracias de todos por la existencia. Estoy encantado. Estoy encantado de haber venido para carburado con una espuma para una vera, una acción verífica. Eso es lo que me encanta, eso es lo que más me encanta. Y nada más, deciros buenas noches a todos y hasta siempre. Muchas gracias.